Yo creo que a todos los hombres Luego te nace una niña, sufres una decepción Y después la quieres tanto, que hasta cambias de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día te casa mi niña, vestida de blanco armiño Me acordaré que soñaba, aunque al acerco era un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Y al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel Es mi niña bonita, cuando la llegue a querer Mi niña bonita Como un regalo de Dios, a mi sendero llegó La mujer que me ha robado, toditito el corazón Pues al correr de los días, con su fe me demostró Que si triste era mi vida, mi consuelo era su amor Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto Este bolero moruno, que me ha salido del pecho No es nunca un hombre derecho, y respeta algo tan santo Ay, Cristo, de los milagros, te pido que me la cuides Pues si la llego a perder, yo te juro, Cristo mío Que muero en un mar de llanto Cuídala mucho, señor Mi señor de los milagros Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto Este bolero moruno, que me ha salido del pecho Pues nunca un hombre derecho, y respeta algo tan santo Ay, Cristo, de los milagros, te pido que me la cuides Pues si la llego a perder, yo te juro, Cristo mío Que muero en un mar de llanto Cuídala mucho, señor Mi señor de los milagros En mi vida siempre te pido Tuve mala suerte, apostando en la ruleta del amor Mi derrota más terrible fue perderte Hoy recuerdo me causaste cruel dolor En las mesas, parajé tantas jugadas Cartas falsas, como fichas de valor Que hoy al verlas como tú, no valen nada Ya no tienen ni figura ni color Hoy comprendo que el dinero es traicionero Me halagaste cuando tuve y lo gasté No te niego, te entregué mi amor sincero Me dejaste cuando pobre me quedé Y rodando en la pendiente me encontraron Me creyeron un demente hasta ladrón Los amigos que tenía se burlaron Y lloré mi triste amarga decepción Hoy comprendo que el dinero es traicionero Me halagaste cuando tuve y lo gasté Me halagaste cuando tuve y lo gasté No te niego, te entregué mi amor sincero Me dejaste cuando pobre me quedé Y rodando en la pendiente me encontraron Me creyeron un demente hasta ladrón Los amigos que tenía se burlaron Y lloré mi triste amarga decepción Es por eso que hoy al verte abandonada Como tú también sufrí de perdedor Porque comprendo que el amor tiene jugadas Que traiciona al más sábil jugador Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi Y el corazón y mi alma te di Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa De mi desgracia Pero te quiero todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi Y el corazón y mi alma te di Ingrata mujer Me enamoré de ti El engaño fue la causa De mi desgracia Pero te quiero todavía Pero te quiero todavía A ti mujer Me engañas mujer Con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano y con él te encontré Entre y a los dos verdoné Y a los dos perdoné Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios, y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya nos seguimos, sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz, de tanto niño abandonado De la miseria atroz, de tanto pueblo destrozado Porque si lo queremos, si le necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Anoche, soñando, he visto a Dios llorando Yo jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios, y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros se apenaba Porque ya nos seguimos, y al preguntar por qué lloraba Si se secara el mar, el mar desierto quedaría Si se apagara el sol, el sol, tiniebla se vería Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría Porque tú eres mi sol, mi mar, toda mi existencia Nuestro amor es amor, 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 amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrullados por suave música del alma Nos unimos ante Dios, para no separarnos Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable Nuestro amor es amor, amor, amor incomparable Que nació del sentir de nuestros corazones Arrullados por suave música del alma Nos unimos ante Dios, para no separarnos Nos unimos ante Dios, para no separarnos Si me faltara tu amor, amor, de pena moriría Porque tú eres mi fe, mi luz, mi amor incomparable No sé por qué te fuiste Si yo tanto te amaba, si tanto te adoraba No sé por qué lo hiciste Hoy solo con mi pena Me encuentro sin consuelo Sufriendo esta condena Sufriendo esta condena Por tu cruel corazón No comprendo la causa De tu cruel abandono Ni de tu mala acción Si siempre te he querido Más que a mi propia vida Tú eras después de Dios Hoy vago por la calle Sin rumbo ni consuelo Tratando de olvidarte Pero no es imposible Tan solo con la muerte Me olvidaré de ti No comprendo la causa Ni de tu cruel abandono Ni de tu cruel abandono Ni de tu mala acción Si siempre te he querido Más que a mi propia vida Más que a mi propia vida Tú eras después de Dios Hoy vago por la calle Sin rumbo ni consuelo Tratando de olvidarte Pero no es imposible Pero no es imposible Tan solo con la muerte Me olvidaré de ti Pero no es imposible Tan solo con la muerte Me olvidaré de ti Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Lo quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta De cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor De mis ojos Está brotando Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo La tengo Sepultada Y me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé Que mi amor Sin tu amor No vale No vale No vale nada Lo que tú no has querido Lo que tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Cuando vivas conmigo De mis ojos Está brotando llanto No estás Te busco Y ya no estás Espina Espina De la espera Que lastima Más y más Gritar Tu nombre enamorado Desear Tus labios despintados Como luego de besarlos No estás Te busco Y ya no estás Que largas Son las horas Ahora Que no estás Que ganas De encontrarte Después De tantas Noches Que ganas De abrazarte Que falta Que me haces Si vieras Que ternura Que tengo Para darte Capaz De hacer un mundo Y dártelo Después Entonces Si te encuentro Seremos Nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos Que ganas Que ganas De encontrarte Después De tantas Noches Que ganas De abrazarte Que falta Que falta Que me haces Si vieras Que ternura Que tengo Para darte Capaz De hacer un mundo Y dártelo Después Entonces Si te encuentro Seremos Nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos Ayer Te vi pasar Con él De brazos Y Sin que lo notaras Seguí los pasos Ayer Pude comprobar Que tú Me fingías Después Que me juraste Que no lo querías Toma este puñal Ábreme las menas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte Ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Por qué Dime por qué Me has engañado Si Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué Te burlas de mí Amorcito mío Por qué Después Después Que te he querido Me das Tan mal Paso Toma este puñal Ábreme las venas Yo quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena Sabiendo tu pasado Te di mi corazón Sin importarme Sin importarme que antes de mí Tuviste otro amor Fuiste flor Fuiste flor de sojada Cuando te conocí Sin saber si me amabas Todo mi amor Te di Fuiste flor de sojada Cuando te conocí Sin saber Sin saber si me amabas Todo mi amor Te di Más el tiempo Más el tiempo ha transcurrido Y triste he comprobado Que no eres lo que yo De ti tanto he esperado Tú no tienes corazón No te importa el cariño No te importa mi amor Solo abrigos de armiño Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras la huella Del que más lujo te da Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras la huella Del que más lujo te da Tendrás abrigos Tendrás alhajas Pero un cariño Ja 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 Más el tiempo ha transcurrido Y triste he comprobado Que no eres lo que yo De ti tanto he esperado Tú no tienes corazón No te importa el cariño No te importa mi amor Solo abrigos de armiño Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras la huella Del que más lujo te da Mi buena fe Mi buena fe De nada sirvió Nada te importó Hoy vas tras la huella Del que más lujo te da No te importa el cariño 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 Tengo aquí en el corazón, una corona de espinas, que me mata, que me mata, y es porque tú no me estimas. Yo te quiero con amor, el más bonito y sincero. Pero con tu proceder, le haces daño a mi querer, y por tu culpa me muero. Quítame del corazón, esta corona de espinas, cada una es un error, con las que tú me lastimas. Si no hay otra solución, que separar nuestras vidas. Ay, qué pena, nuestra historia que tan bella fue, se muere sin saber por qué. Yo te quiero con amor, el más bonito y sincero. Pero con tu proceder, le haces daño a mi querer, y por tu culpa me muero. Quítame del corazón, esta corona de espinas, cada una es un error. Con las que tú me lastimas, si no hay otra solución, que separar nuestras vidas. Ay, qué pena, nuestra historia que tan bella fue, se muere sin saber por qué. Se muere, sin saber por qué. De qué sabor, preguntan maliciosa, de qué sabor, acaso yo lo sé. Si alguna vez en ti nace una rosa, eres el amor que te ha permitido a ver. Y qué sabor, preguntan suavemente, lo sabes tú, jamás lo sucedió. Es un dolor que mata lentamente, responderá quien por amor murió. Una flor, te dirá, suspirando el poeta, un sufrir, el celoso te responderá. Olvidar, de seguro dirá la coqueta, hojas de capenita, el anciano dirá. Acércate y mírame a los ojos, dime tú, en ellos lo que ves. Si pones tú, tus labios en los míos, el buen amor sabremos aprender. Una flor, te dirá, suspirando el poeta, un sufrir, el celoso te responderá. Olvidar, de seguro dirá la coqueta, hojas de capenita, el anciano dirá. Acércate y mírame a los ojos, dime tú, en ellos lo que ves. Si pones tú, tus labios en los míos, el buen amor sabremos aprender. Tú eres una hipócrita, ¿por qué me prometiste dejar ese camino de mentiras y maldad? Porque tú cada paso, que das, lo das en falso, eres árbol torcido, que no enderezarás. Ahora soy la víctima de esta triste comedia, donde tú interpretaste el papel principal. Me engañaste y dijiste, mi amor no es por dinero, y la verdad gritaste, fingir no puedo más. Y yo muy bien comprendo que tú no cambiarás, naciste oveja negra, y así tú morirás. Vives de hipocresías, de mentiras y maldad, tu alma tan perdida, el cielo juzgará. Vives de hipocresías, de mentiras y maldad, tu alma tan perdida, el cielo juzgará. Tú eres muy hipócrita, y no me digas Escoba, oye. Ahora soy la víctima de esta triste comedia, donde tú interpretaste el papel principal. Me engañaste y dijiste, mi amor no es por dinero, y la verdad gritaste, fingir no puedo más. Y yo muy bien comprendo que tú no cambiarás, naciste oveja negra, y así tú morirás. Vives de hipocresías, de mentiras y maldad, tu alma tan perdida, el cielo juzgará. Vives de hipocresías, de mentiras y maldad, tu alma tan perdida, el cielo juzgará. No sé si es un castigo, haberme enamorado de ti, y más aún sabiendo, que tú jamás serás para mí. Lo cierto es que te quiero, y siempre he de pensar solo en ti, porque estás en mi mente, y tan solo la muerte me alejará de ti. Sé que no perteneces a mí, que estás ligada a otro querer, en cambio sé que no amas a aquel, y hoy sufres una cruel decepción. A Dios le pediremos perdón, por haber cometido el error, de haber pecado con nuestro amor, que nos perdone Dios. No sé si es un castigo, haberme enamorado de ti, y más aún sabiendo, que tú jamás serás para mí. Lo cierto es que te quiero, y siempre he de pensar solo en ti, porque estás en mi mente, y tan solo la muerte me alejará de ti. Sé que no perteneces a mí, que estás ligada a otro querer, en cambio sé que no amas a aquel, y hoy sufres una cruel decepción. A Dios le pediremos perdón, por haber cometido el error, de haber pecado con nuestro amor, que nos perdone Dios.